...encontrar la vacuna contra la rabia. Evitemos que los casos continúen en Santa Cruz. Gracias, Cintia, por estar hoy con nosotros. Gracias, Cintia. Bueno, ha comenzado oficialmente ya el servicio militar, o pre-militar para los bachilleros. Y vamos a irnos en este momento en vivo con Brian Sarasar. El sábado fue el primer fin de semana ya los jóvenes haciendo las diferentes actividades. Y ahora, ¿qué está ocurriendo, Brian? Nos informa en vivo. Jorgito, buen día. Estamos ya con la instrucción, que son ocho horas diarias. Y primeramente lo que se hace es un poco de trote, un poco de estiramiento. Ocho con treinta se va al desayuno y de ahí adelante la instrucción militar. Ahí están los jóvenes del quinto de secundaria de varios colegios que han llegado hasta el colegio militar de aviación para poder tener la libreta del servicio pre-militar. Estamos junto al coronel. Contra... ¿Perdón? Me pidió los calambres. Sí, no, Jorge, además se tiene un problema. Ah, ya, ya. No pensé en algún calambre por ahí. No, no, no. Estamos perfectos, Jorge. Ah, ya, muy bien. Estamos junto al coronel. Le decía, coronel, por favor, si nos pueden explicar en qué consiste el trabajo que están realizando los jóvenes ahora y más adelante qué es lo que se va a hacer, porque tengo entendido que todos los días, mientras duren las vacaciones, ellos tienen que asistir acá al colegio militar de aviación. Buen día. Así es. Muy buenos días a la red PAT. Sean bienvenidos acá al colegio militar de aviación. Respecto a su pregunta, podemos indicarle que a partir de hoy empieza ya la instrucción continua. El día de ayer fue la inauguración del servicio premilitar en todos los centros de reclutamiento y en todos los cuarteles del país y estamos empezando en este momento de la mañana con un entrenamiento físico para que ellos se distensionen, para que ellos empiecen ya a adquirir las habilidades que requerimos de los premilitares, como ser la prestancia, el porte militar y la preparación física, sobre todo. A partir de las diez y media de la mañana empieza ya el horario de instrucción propiamente. Dicho, en ese horario pasamos todo lo que corresponde a orden cerrado para que ellos se vayan ya acostumbrando a lo que son las voces de mando, la posición fundamental del cuerpo y vayan transformando esa vida civil que tenían en una vida y en un régimen militar. Ahí está Jorge, entonces. Interesante, ¿no? Lo que nos explicaba el coronel porque la instrucción pasa por varios aspectos, desde el tema físico, el tema intelectual, al que más adelante tenemos entendido, inclusive se arma un campamento, ¿no, coronel? Para que ellos vayan conociendo más de cerca lo que es la instrucción militar. Así es. Ellos antes de que empiece la instrucción o la actividad escolar nuevamente, en todo este periodo de vacación, se van a ir preparando para su revista. Ellos antes que empiecen las clases van a dar una revista de la parte de orden cerrado, que es aquí dentro del cuartel, y como usted acaba de mencionar, la parte de orden abierto. En la parte de orden abierto tenemos la instrucción de tiro, tenemos la instrucción táctica diurna, y todo aquello que el combatiente debe saber ya en el terreno. Ahí está, Jorgito. Probablemente uno de los momentos más esperados es el de muchos de estos jóvenes, el disparar un arma, y sin duda eso lo van a realizar cuando vayan al campamento. Jorge. Bueno, hicieron hartas filas ellos, recuerdo que eran enormes las filas para poder adquirir un cupo. Hoy hacen realidad sus sueños y han empezado ya el primer día de instrucción pre-militar. Gracias, Brian, por esta información. Buen día, Jorge. Bueno, y para lucir muy bien en este verano tenemos óptica pauker, por supuesto.